Buenos días, señoritas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estoy muy contenta. Bueno, ahora estamos juntas de una manera diferente, de una manera virtual, por la coyuntura que está viviendo el país. Yo soy muy contenta de poder escucharlas, de poder verlas también. Bien, entonces vamos a estar juntas. Las extraño mucho. Espero que pronto, pronto podamos reunirnos y tener las clases presenciales. Mientras esto no suceda, las vamos a tener así. Ya saben, cualquier duda, pregunta, ustedes pueden levantar la manito y yo les voy a activar el micrófono. Muy bien, señoritas. Vamos a empezar el día de hoy, la mañana de hoy, agradeciendo a Dios y también ofreciendo nuestro trabajo, ofreciendo el trabajo del día. Ustedes saben que estamos en el mes de mayo, el mes de María. Por lo tanto, vamos a hacer una oración, una oración del Papa Francisco que ha realizado para este mes. Así que todas nos vamos a poner en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración del Santo Padre Francisco a María. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostén a aquellos que están angustiados, porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto. Nos encontramos a ti, Virgen Bella, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Cuídanos, dulce María. Cerramos la oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, señoritas, vamos a empezar entonces con la clase. Un momentito, por favor, que les voy a... Muy bien, señoritas, antes de colocar el video, el tema de hoy, hoy día vamos a trabajar la música y la percusión corporal. La música. Recuerden que la música, ya lo hemos venido trabajando desde la semana pasada, escuchamos nosotras instrumentos del Sikuri, ¿verdad? Instrumentos propios del Perú, unas melodías hermosas, preciosas. Y bueno, hoy día vamos a trabajar la música y la percusión corporal. Pero antes de trabajar la música, quiero darles un poquito acerca de lo que significa música. Ustedes saben lo que es la música, escuchan la música, la música está presente día a día, ¿verdad? Ustedes escuchan música, diferentes géneros musicales, y la música nos alegra, la música nos pone de buen humor, la música nos cambia el estado de ánimo. La música es muy, muy importante. Recuerden que la música, anotamos, recuerden que la música es el arte de combinar los sonidos y silencios. Los sonidos sucesivos, que producen un efecto estético y expresivo, es un resultado agradable al oído. Es por eso que la música, como les mencionaba, nos va a alegrar, nos va a cambiar ese estado de ánimo. A veces estamos un poco cansadas o tristes, escuchamos una música bonita y rápidamente nos activamos y nos alegramos, ¿verdad? Y también la música la podemos compartir con nuestras amistades, con nuestros familiares. Y decimos, mire, escuché esa música, qué bonita, me gusta. Me gusta por los sonidos, me gusta por la letra. Entonces, nosotras vamos a poner, vamos a hacernos unas preguntas, anotamos en el folder y luego la vamos a compartir. Anotemos la pregunta, ¿sí? Anotemos la pregunta. ¿En qué ocasiones escuchamos música? ¿En qué ocasiones escuchamos música? Pregunta número uno. Y pregunta número dos. ¿Con qué emociones las asociamos? Hola, vamos a hacer un ejemplo de perfección corporal. Una, uno, dos, tres, cuatro. Ahora otro ejemplo de perfección corporal para que se vea un poco de perfección. Tres, cuatro. Vamos a dos. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Muy bien, muy bien, señoritas. Ahora vamos a conversar acerca del video y de algunos movimientos y ritmos de expresión corporal y también de ritmos corporales. Muy bien, a ver, vamos a compartir un poquito sobre la experiencia que hemos vivido. Después de ver el video que hemos visto sobre percusión corporal de la mamá con la niña, vamos a tener en cuenta tres preguntas. Así que, por favor, las vamos a anotar y luego las vamos a compartir. ¿Cuál es mi reacción inicial al observar el video? Número uno. ¿Cuál es mi reacción inicial al observar el video? Número dos. ¿Qué crees que quieren transmitir con sus movimientos y sonidos? ¿Qué crees que quieren transmitir con sus movimientos y sonidos? La última pregunta. ¿Qué emociones me han generado estos sonidos? ¿Qué emociones me han generado estos sonidos? Señoritas, y la actividad que vamos a tener el día de hoy, ya, es que ustedes pueden explorar, pueden explorar movimientos, sonidos con el cuerpo de percusión corporal, pueden ser palmas, ¿verdad? Y van a generar tres sonidos. No necesitan presentármelos, igual los anotan en el folder y hacen la secuencia de sonidos. Sonido número uno y hacen, ¿no? Sonido número uno, palmas, zapateo, puede ser sonidos en el estómago, en los brazos. Ustedes vayan explorando los sonidos y los van a ir anotando. Esa va a ser nuestra actividad el día de hoy. Como ustedes saben, la música mejora nuestras capacidades cognitivas, nos motiva y nos estimula. La combinación de sonidos activa nuestro cerebro. Nosotros podemos encontrar formas de musicalizar nuestros momentos, usando como instrumento musical nuestro cuerpo, como lo hemos visto en el video. Nosotras podemos musicalizar, ¿no? Sin necesidad de instrumentos musicales, porque tenemos nuestro cuerpo y los mejores sonidos salen de nuestro cuerpo. Vamos a ir explorando, entonces, nosotras, estos sonidos corporales. Muy bien, entonces hemos visto lo que es la música, hemos visto lo que es el ritmo corporal, ¿no? Los sonidos corporales, los movimientos que podemos explorar. Vamos a ver también cómo la música nos llama sentimientos, a emociones, cómo la música nos va a alegrar nuestra vida, nos va a ayudar a relajarnos, nos va a ayudar también a mejorar nuestro estado de ánimo. Entonces, la música es muy, muy importante en nuestra vida. Vamos a continuar con las cualidades del sonido. El sonido tiene varias cualidades. Por ejemplo, la primera cualidad es la altura. La altura es el tono. Se refiere a lo agudo, a lo grave del sonido. Si el sonido es grave o es agudo. Ya, esa es la primera cualidad. La siguiente cualidad es la intensidad. Se refiere a lo fuerte o suave del sonido. Se refiere a lo fuerte o suave del sonido. Si el sonido es muy fuerte o es muy suave. Como lo que ustedes compartían cuando escuchaban música. Es lo que ustedes compartían. Muy bien. La siguiente cualidad es el timbre. El timbre son los sonidos. Por ejemplo, las palmas, el zapateo, son diferentes timbres de sonido. Si ustedes repiten estos sonidos, hacen estos sonidos, se van a dar cuenta que tienen un timbre diferente. El zapateo tiene un timbre y las palmas tienen otro timbre. Aparte también los chasquidos que hacen con los dedos. Ese es otro timbre. Muy bien. Y la última cualidad es la duración. Si el sonido es largo, es corto. Ya, esa es la duración del sonido. Puede ser un sonido largo que ustedes estén haciendo o un sonido corto. Estas son las cualidades del sonido. Entonces, nosotras hemos podido ver el día de hoy lo que es la música, lo que es el ritmo corporal, sonidos corporales, las cualidades del sonido y las emociones que nos transmiten la música. Gracias. 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 Gracias.